Me enamoré de la nada Y resultó que era un hada Sus manos supieron llevarme A lugares que no conocía Me enamoré del viento Y me arrastró en un momento A paisajes de folía A fuertes pasiones de agonía Me enamoré de una nube Que ni siquiera veía Pero que me daba vida Con las cosas que me decía Me enamoré de un sueño Que me arrastró y se hizo dueño De mi ser, de mi alma Y de mi pensamiento Me enamoré y aquel día todo se volvió María y la angustia me asaltó Y desde entonces no vivo yo Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi 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 nada Me enamoré de la nada Y de ello ya no queda casi nada Y de ello ya no queda casi nada Y de ello ya no queda casi nada